Música 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 Mi chica es difícil, qué puedo hacer yo, si solo me dices que no me quedo, me quedo pensando, mi luz de un amor, que tienes tu novio, que no te cae. Mi chica es difícil, qué puedo hacer yo, si solo me dices que no me quedo, me quedo pensando, mi luz de un amor, que tienes tu novio, que no te cae. Mi chica es difícil, qué puedo hacer yo, si solo me dices que no me quedo, me quedo pensando, mi luz de un amor, que tienes tu novio, 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 que tienes tu nov